No me jodas más 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 Soy un mocho Soy un mocho Soy un mocho Soy un mocho Demasiado Los valientes son castiganos Demasiado Somos inimputables y apurados Demasiado No me jodas más Demasiado Demasiado Que algún día le morir ¡No le mates! He venido a aparatarte ¡Que me vale más! ¡Que te crees paciente acierte! ¡Que te demate no me corta! ¡Esto es el show de Marciano de Radioactivo! ¡Que te demate! ¡Que te cuelgo! ¡Que te cuelgo! Toda la vida la misma porquería No se que voy a hacer mañana noche y día Me vienen a buscar de la comisaría No tengo DNI y tengo cocaína Voy a jugar, la puta loquería Me voy a coger a la puta de tu guía Me gustan las tetas de una tacocina Me dice porquería, cada madrugada va a bailar Cada la mañana a la hora de desayuno La puta de tu guía me trae los manteques La puta de su hermana me pone en su vagina Y la vecina me pone en la cocina ¡China! La fe de verano va tirando de mi arado Y los tarlices de dinero sin ti Yo sigo aquí teniendo mi dinero Y sin dinero ya les pecan Y resto de impuestos va a trepar Porque todo tiene precio Porque todo debe de recargar Esta es la filosofía Esta es mi filosofía La enseñaron de pequeño Si no te deducas Soy un tipo de mi hijo Me arrastro por el niño Y me quiere vivir por aquí Porque todo tiene precio Porque todo se puede parar Me con un rengin vaselita Tengo unos chicos pero déjate Tengo unos chicos pero déjate Me con un rengin vaselita Tengo unos chicos pero déjate ¡Sie! Tarde de verano, vas tirando de mi arado Y los Charlie se diverten y yo sigo aquí sentado Sin billetes, sin mi chica, se aleja que aquí le estoy Y pues no va a ser más Todo es bien, el precio, todo se puede pagar ¡Esto es mal, chica, que brinda! ¡No me haces fotos, pero me haces! ¡Esto es mal, chica, que brinda! ¡No me haces fotos, pero déjate! ¡Oe, déjate, ¿qué? ¡No me haces! ¡Mai! Una misión y de galaxia otra vez la rata devorando menta Corrompiendo tu voz y hasta tus dientes Armas secretas que disponemos Menos humanas, manipulamos Ya la limpieza ha comenzado ¡Bajo tu falda! Con sicarias, con gitanas, se dejan muertos Zafan guarachas, culos, tetas Armas mortales, besos negros Son puñales Como puñales, culos, tetas Armas mortales, besos negros Son puñales Planeta rojo, trae la justicia Maldito cerdo, gobernante Congreso, infame, mucha inmundicia Vienen las ratas, justiciantes Sobre la gente, gente asquerosa Jueces de sombo, puro ladrido El cirpe humana, la más morbosa Asesina, de profesión Cortejo, fúnebre, pura pasión Culos, tetas, armas mortales Sus besos negros, son puñales Culos, tetas, armas mortales Sus besos negros, son puñales Como puñales Como puñales Son sicarias, son gitanas Te dejan muertos Cortejo, zafa, guaracha Culos, tetas, armas mortales Esos negros, como puñales Culos, tetas, armas mortales Sus besos negros, son puñales Son puñales No te puñales No te puñales ¡No te apuñales! ¡No estás claro! ¡Esta amistad, no te apuñales! ¡Cada noche tengo todos los motivos! ¡Sigan tomando y alimenten ese enfrerro! ¡No voy a alistar el hombre desde el hogar! ¡Volvorte! ¡Vosparte! 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 En el todo cuando va a tu luna En el demonio se planta con el senador Seguir así celebrando diariamente Seguir así celebrando diariamente Lo que mejor hacemos de ventarnos Son las bestias Paso a paso que pasa nuestra historia Vamos a pasar nuestro tiempo Que nadie nos da vida Voy a joder a quien se lo merece a tu mar No se te ha de tener que evitar a mi ser libre Voy a acabar de toda la febrita No se te ha de tener que evitar a mi ser libre ¡Vosparte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!